Hola mis queridas veganitas y veganitos, hoy quiero enseñaros 4 maneras super fáciles de marinar el tofu como ya sabéis el tofu es un alimento muy muy nutritivo, pero claro para muchos tiene un sabor demasiado suave, casi insípido pero bueno, este sabor tan neutro que tiene es lo que le da esa facilidad para crear sabores muy ricos y diferentes y eso está muy bien, podemos crear platos más sabrosos y sugerentes yo empiezo siempre marinando medio kilo 600 gramos, si no no me pongo, yo cuando me pongo hago la tira y luego ya guardo si me queda este lo vamos a hacer cortado así en láminas finitas para que tenga bastante superficie de contacto con el marinado y coja más sabor vamos a empezar con una naranja, el zumo de una naranja, pondremos también crema de vinagre balsámico puede ser también vinagre de módena, pero si es crema de vinagre es mejor por la textura pero bueno, no pasa nada si no tuviéramos, le ponemos también salsa de soja y si no tuviéramos pues le pondríamos salsa tamari aproximadamente unas 4 cucharadas o algo así vamos por los sólidos, pondremos jengibre fresco unos 2 centímetros, lo rallamos y esa ralladura pues se la vamos a poner también pondremos la de la cáscara, la piel de la naranja, la parte más naranja, que no pillemos nada de lo blanco pues lo rallamos también y se lo pondremos y esto es albahaca, de albahaca le pondremos también albahaca que sea fresca porque los sabores son mucho más intensos y más buenos, más refrescantes ponemos unas 6 hojas, si os gusta mucho le podéis poner un poquito más picamos y bueno, pues lo añadimos todo lo mezclamos un poquito y bueno, pues vamos a añadir el aceite el aceite serán 4 cucharadas, pensar que luego no vamos a necesitar poner aceite en la paella ni en el horno ni en ningún sitio solo el que lleva el macerado falta añadir pues el pimentón, pimentón dulce que llevará 2 cucharaditas y una cucharadita de pimienta negra ahora sí que tenemos ya listo del todo el marinado bueno, yo he elegido una bandeja plana porque ya os he dicho que el tofu este para este marinado lo he cortado a láminas finas por lo tanto me va mejor este tipo de bandeja así plana pues lo primero que hacemos es pintar la bandeja o sea, untamos con el macerado todo el culo de la bandeja bueno, el culo no, no le deis la vuelta a la bandeja que lo vais a pringar todo o sea, la superficie de la bandeja donde vamos a poner el tofu bien pintadita con el macerado y vamos poniendo todas las láminas bien puestecitas así y vamos pintando otra vez de esta manera nos aseguramos que por debajo está en contacto con el macerado y ahora por encima y nada, esto pues ir haciendo capitas y ir pintando pues hasta que nos quede tofu si habéis puesto menos pues acabaréis más rápido y si sois como yo unas exageradas pues nada, hay trabajo venga capa y pintura, capa y pintura el macerado tiene que estar hasta en el último rinconcito mis queridos veganitos y veganitas no seáis rácanos con el macerado hay que untar el tofu con gran cantidad de macerado que quede muy bien impregnado y después lo que nos quede, si nos queda algo en el bol lo echáis encima y lo untáis bien que vaya filtrándose en las capas inferiores y lo dejamos reposar al menos 4 horitas empezamos con el marinado número 2 pondremos 2 cucharadas de pimentón dulce media de pimienta negra molida si queremos más picante le podemos poner una dos dientes de ajo peladitos y picados bien chiquitines el zumo de un limón y aceite de oliva extra virgen a poder ser, si no el que tengáis le ponemos 4 cucharadas de aceite pensar que este es el aceite que luego vamos a utilizar o sea el que está ya en el macerado es el que vamos a utilizar para freír o hornear no le añadiremos aceite y bueno, le ponemos 4 cucharadas de salsa de soja removemos bien y si no lo vamos a utilizar para macerar ahora en este momento el tofu lo guardamos en un tarrito de cristal para el momento que lo necesitemos empecemos con el marinado número 3 este está muy rico, este es muy sabroso os va a gustar le ponemos una cucharada de mostaza de Dijon bien grandota una cucharada de hierbas provenzales de estas secas que vienen picadas una cucharada de curry en polvo mezclamos un poquito no hace falta tampoco mucho pero bueno, mezclamos un poquito estos ingredientes que ya hemos puesto y añadimos un buen chorro de aceite de oliva extra virgen a poder ser si no, pues ya os digo, el que tengamos siempre lo mezclamos bien, estos ingredientes para que el aceite se quede bien mezcladito y ponemos un poquito de salsa de soja aproximadamente ahora he puesto unas 2 cucharadas y bueno, mezclamos, mezclamos y le falta ahora un poquito de agua en este recipiente pequeño que yo he puesto viene a ser medio vasito medio vasito de agua que podríamos sustituir por vino blanco si no tomáis alcohol, pues agua como yo he puesto y si os podéis permitir tomar alcohol, pues vino blanco añadimos un poquito más de aceite y de salsa de soja porque ha salido un poquito escasa en total hemos utilizado 4 cucharadas de aceite de oliva y 4 cucharadas de soja así hemos alargado la salsa un poco ya la tenemos lista y mirar, esta manera de cortar el tofu también es ideal para que toda la superficie del tofu pueda entrar en contacto con el macerado y así coger el sabor y potenciarse al máximo está cortado en tiritas, pero también estas tiritas podemos cortarlas en cuadraditos lo hacemos por la mitad y quedan unos cuadraditos que también serían perfectos veis como en este caso he utilizado un bol o una fuente onda porque aquí ya me será fácil con este formato de cortar el tofu ya me será fácil moverlo con la otra opción, con las láminas aquellas finitas pues la verdad es que son muy delicadas y necesitamos plano y pincel con esta es más fuerte las tiritas estas y los cuadraditos son más fuertes y admite que esté en un bol que mezclemos de esta manera y no lo destrocemos una vez mezcladito todo, nevera, 4 horas y en esas 4 horas obligatorio ir, remover y mezclar unas cuantas veces, cuantas más veces mejor para que todo el tofu quede bien impregnado del sabor del marinado vamos a por el último, el número 4 el macerado número 4 necesitaremos una pastilla de caldo vegetal la deshacemos un poquito y añadimos el caldo de una lata de piña al natural al natural, no en almíbar pues ponemos o utilizamos ese caldo, ese líquido ponemos dos cucharadas de cebolla en polvo media, solo media de pimienta esto es perejil fresco, perejil fresco que yo ya tengo picado y ponemos dos cucharadas bien generosas de perejil fresco picado y aceite de oliva aceite de oliva pondremos unas 4 cucharadas porque pensar y os lo vuelvo a repetir este aceite que llevan los macerados es el único aceite que vamos a utilizar para luego cocinarlo por lo tanto dos sería poco y con las 4 sería perfecto para luego no tener que añadir nada ya tenemos el número 4 acabado lo guardamos en un bote de cristal que nos servirá para emulsionarlo si queremos o sea podemos mezclarlo bien dentro de este bote de cristal y si es que no lo vamos a utilizar en el momento si lo vamos a utilizar en el momento directamente del bol que lo hemos preparado lo hacemos pero yo es que preparo varios los guardo en la nevera y durante la semana voy utilizándolos pues vamos a ver qué tal nos queda el tofu cortado de esta manera así a laminitas finas y con este macerado con el número 1 vamos a pasarlo por la sartén un poquito dorarlo por los dos lados súper rápido porque como está tan cortado tan finito es que son es cuestión de minutos lo doramos por un lado sin aceite ninguno o sea con el aceite que ya lleva a la preparación tenemos más que suficiente lo doramos por un lado luego le damos la vuelta por el otro y ya os digo yo que os va a encantar tanto si utilizáis este marinado como uno de los otros tres de verdad que vais a utilizarlo muchas veces además es tan fácil como yo os explico lo hacéis para cantidad lo maceráis lo guardáis en el congelador o en la nevera ya macerado y escucha cuando os apetezca ala echamos mano de nuestro preparado ya maceradito y estupendo la opción que he elegido hoy va a ser con ensaladita pero bueno yo con que voy cambiando es decir yo cojo el tofu que tengo ya macerado los cuatro macerados diferentes que tengo ya guardados yo durante la semana voy cogiendo y los voy sacando según me apetezca mira hoy el número 3 hoy el número 2 y lo que voy cambiando pues es el acompañamiento unas veces lo hago con ensalada otras veces con verdurita al vapor otras veces lo hago pues con cereales con arroz con patata bueno pues según me apetezca pero de todas maneras con los cuatro macerados siempre siempre resultan unos platos fantásticos no puedo resistir así que voy a probarlo aunque sé de sobras que está riquísimo porque ya lo he hecho otras veces está fantástico de 10 aún corriendo el riesgo de ser pesada os voy a volver a decir cuando hagáis hacer cantidad comprar bastantes bloques de tofu utilizar los cuatro marinados y prepararlos todos de golpe luego lo guardamos y ya lo tenemos listo o sea ya en cualquier otro momento cuando nos apetezca comer rico y no tengamos tiempo o no queramos dedicarle ese tiempo pues ya lo tenemos listo lo sacamos del congelador o de la nevera donde lo hayábamos guardado dependiendo del tiempo que queramos guardarlo eso sí utilizar todo el suquito lo guardáis y lo tenéis listo para cualquier momento podéis utilizar este formato de cortarlo o podéis utilizar las tiritas aquellas que os he enseñado en el otro macerado o en cuadraditos y así también parece diferente bien espero que os haya gustado estas cuatro mini recetas de marinado que las hagáis las cuatro por supuesto que probéis a ver cuál os gusta más quizá podéis tener tendencia a que hacer siempre más una que la otra pero bueno ya os digo que las cuatro son exquisitas que si os han gustado que me regaléis un me gusta que visitéis mi página web susanbegi.com para esta y otras muchas recetas y si queréis pues también me podéis ver en Instagram hasta la próxima